Tenemos tres pabellones, de mediana, máxima y mínima. Eso no vamos a hacer esa apreciación y no vamos a utilizar esa clasificación durante este fin de semana porque en este momento estamos clasificando todavía a algunos privados de libertad o adultos mayores en conflicto con la ley para determinar en qué pabellón tienen que estar. Pero exactamente tendremos, si no estoy mal, son 20 módulos los que tenemos ahí y obviamente recibirán las visitas viernes, sábado y domingo. Esas visitas van a tener un horario. Desde ahora en adelante las visitas serán de máximo dos horas por privado de la libertad durante esta semana. Luego de esta semana, a partir de la próxima semana, las visitas en cambio serán para los privados de libertad que están en máxima seguridad será una visita por mes. Para los privados de libertad que están en los pabellones de mediana seguridad y así estén clasificados serán dos visitas por mes. Y para los privados de libertad que se encuentren en mínima seguridad serán cuatro visitas por mes. Es decir, una por semana para los que están en mínima seguridad. Aquí vamos a insistir en un tema que es fundamental. Las visitas, al igual que otras acciones y otros temas, son un privilegio de los privados de libertad. Son un privilegio. Entonces ese privilegio se lo gana. Vamos a emitir los protocolos suficientes y hacer las auditorías en donde ahí viene el trabajo fundamental de apoyo también, de coordinación con nuestro gobernador y con el resto de las autoridades del sistema de rehabilitación social para que cada 15 días hagamos revisión de pabellones, por ejemplo. Porque no vamos a permitir que el centro regional nuevo del Guaya se convierta en otra penitenciaría al cabo de algunas semanas o algunos meses. Luego del registro que se está procesando ya este rato en este triple filtro de identificación y al mismo tiempo de identificación y al mismo tiempo de lectura de huellas capilares, etc. Todo esto es, entre paréntesis, también un sistema a través de sistemas electrónicos. Ya nada es manual. Entonces esto nos permite también tener los respaldos suficientes en caso que tengamos algún tipo de contratiempo o de problema propio en el propio CERES. Entonces vamos a tener un respaldo en el registro civil, un respaldo en la policía y un respaldo también en el Ministerio de Justicia. Entonces ahora el sistema de registro tiene un triple filtro. En primer lugar el filtro del registro civil, donde se registran todas las... donde se hace la verificación de huellas capilares, identificación facial y todo eso. Luego de eso pasan por el filtro de criminalística, que es un sistema que se conoce como AFIS. Y obviamente ahí se hace una verificación ya de carácter criminal, un cierto registro criminal para que se corrobora con la del registro civil, propio de rehabilitación social. En este sistema, en cambio, es en el que ya consta todos los antecedentes, toda la hoja de vida, consta todo el trabajo, también toda la información de trabajo social que se está realizando y la información con la que a su vez ellos por ejemplo van a recibir visitas y en las que se establece el nivel de peligrosidad que ellos tienen.